Estupendos invitados, pues que bueno, con que tienen una larga trayectoria y una capacidad, pues bueno, que veremos que cada uno en base a sus experiencias y sus trayectorias, pues nos darán un enfoque para posicionar un poco el juego en el que nos movemos. Las siguientes tres sesiones, pues consistirán en la comunicación y el marketing digital, la transformación y la cultura digital en la empresa y remataremos este primer aula con, bueno, una sesión de comercio electrónico. Carlos es ingeniero informático y es, bueno, emprendedor en serie y también ya desde hace un par de años, pues bueno, se ha sumado como inversor en diferentes proyectos. Estas nuevas tecnologías están haciendo que los negocios tradicionales se tengan que reinventar. Si yo os pregunto ahora, vamos a lanzar un producto, ¿en qué mercado decidiréis lanzarlo? Pues donde haya más potenciales clientes, ¿no? Pues donde hay más usuarios de Internet es en China. A todas las startups medianamente buenas, con una maquinaria de marketing potente, contratando a Ferran Adrián, que les dé unas charlas de mentorización y cosas de ese estilo, los traemos, no solamente en España, en Madrid, en Barcelona, en Alemania, en Londres, en toda Latinoamérica, allí donde Telefónica tiene presencia potente, hacemos una academia guaya, operación triunfo, pero del mundo emprendedor. Iñaki del Río, que es director general del Instituto Internacional de Innovación, es la unidad, digamos, de I+, D+, I, empresarial que tiene el grupo como tal. ¿Cómo el modelo de venta de servicios TIC a nuestros clientes está llegando a su fin? Y tenemos que reinventarnos, no hipermáticas, sino que todas las empresas del sector TIC estamos llegando a un punto en el que la tecnología de la información y las comunicaciones está convirtiendo en una commodity y va desapareciendo, está desapareciendo ya el negocio de vender servicios TIC a un cliente para que ese cliente a su vez haga lo que sea con esos servicios. Tenemos que hacer proyectos más basados en otros modelos, en otros modelos de oferta, en otros modelos de incurrir en riesgo con los clientes. Lo más importante es lo que hace, lo que se llama el post-view. Yo te lanzo un banner a ti, tú no haces nada. La mayor parte de la gente no hace nada, lo hace después. A los días, a la semana, le vuelves a ver en la web y dices, mira, este, me dice, me impacté hace tres días y ha aparecido. Bueno, a ver, ¿de dónde lo saqué? De ahí. Y ahora que está a punto de comprar, voy a hacerle retardo. Y entonces empieza a seguir por la web. Esto pasó, no sé si hace un par de semanas, las acciones de Tesla bajaron en el... La bolsa un 6% en la caída más grande que ha habido en el año. Este vídeo me hizo perder a Tesla millones. Lo relevante en este caso es que hay 180.000 incendios de coches al año en Estados Unidos. 180.000 de todas las marcas. Solo alguien graba esto de un Tesla que juega en Internet y a Tesla que hace proveen miles. Esto es lo que está haciendo las cosas. Gracias.